La idea es que se plantee un acuerdo, un convenio. Hoy se firmó un acta, un acta-acuerdo, donde se van a beneficiar las contribuciones no declaradas. El municipio también va a formar parte del acuerdo y en el cual fija tarifas especiales y disminuidas para beneficiar a los ciudadanos. El ejercicio de esto va a estar a partir del 1 de noviembre, en el cual se entra ya en vigencia el acuerdo que acabó de firmar los ingenieros civiles y los maestros mayores con el municipio. En lo cual hay una sustancial reducción en la gente en cuanto a lo que es el monto que corresponde al registro de obra, que no es un monto menor en los honoreos completos, en lo que la gente tiene que pagar al profesional. No todo eso va al profesional, simplemente es una partecita chiquita la que va al profesional. La otra parte que es el ROT, el registro diferenciado, eso va directamente a la provincia y después la provincia lo distribuye. Pero lo importante es que toda la ciudadanía se va a beneficiar con esto. Incluso en la municipalidad ya no lo van a pasar más a lo que es el registro que cuando vos estés en este momento, digamos, en infracción, te pasan directamente a categoría 1, que es la categoría máxima. Entonces todo eso va a desaparecer en beneficio de la ciudadanía. Habitualmente la gente, ¿qué es lo que no declara? Las piletas, los quinchos. No declara lo que no puede declarar. Hay gente que no declara porque no hay cultura tampoco que declara todo. Entonces es una buena oportunidad para que la gente realmente se ponga al día. Y el municipio sepa, la ciudad de Villamanez tiene tantos miles de metros cuadrados. Pose que en este momento, lamentablemente, no lo sabemos. Porque es así, no sabemos cuántos metros cuadrados tenemos en infracción. Esto es un gran beneficio. Por eso se le invita a la gente a que en forma espontánea se presente. Por lo cual, vaya a los colegios, ¿no es cierto? Donde va a estar listado todos los profesionales. Porque cada colegio tiene su listado de profesionales habilitados. Vayan y consulten los respectivos colegios. Gracias. 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 Gracias.